Tú lo iba a tomar de otra forma. ¿Cómo querés que me lo tome? ¿Haciéndote una fiesta? ¿Te hago una fiesta? No, pero... Por Dios, es que vamos. Qué vergüenza. Yo nunca te he dicho nada, yo os he apoyado. Y que ahora... Yo me he creído que tú te lo iba a tomar de otra forma. Pero es que, mamá, tú no te puedes comparar conmigo. Es que yo no tengo la misma edad que tú. Allá chocheando. Allá chocheando, vamos. ¿Tienes principio de Alzheimer? Díselo. ¿Tú tienes principio de Alzheimer? ¿Tú tienes principio de Alzheimer o algo? Hombre, es que me parece muy fuerte, vamos, de verdad. Las señoras no se creen las palabras que están escuchando de la actriz que hace de hija. Es que estoy alucinando. Yo no quería que tú te lo iba a tomar de otra forma. Y he venido yo tan contenta y tan deseo para darte la alegría y darte... Bien encima, vamos. Bien encima, y ahora... Bueno, aquí no te vayas a llorar, ¿eh? Aunque están muy pendientes de la conversación, no han intervenido. Veamos si reaccionan cuando la actriz que hace de hija se quite de en medio y deje a la madre sola y llorando. Voy a ir al servicio porque vamos... No llores, porque tú vales mucho. Y tú tienes de eso la vida. Tu hija es nuevo y está. Y ya lo que quiere es que tu cereba, tu cereba para ser criada de tu niño. Tú, si te hace de este hombre, te vas con él. Y tu hija que se va con su parroja. Que tu hija ya tiene un musatán, no llores. Que tú vales mucho. Tú tienes 50 años, que va la gente a Juan y medio con 90 y si buscó un hombre, no vas, ¿y tú? Me estoy enterando ya y me está cerciando, vamos, esta es mi hija y vamos, y la picoteo. Es que muchas veces, no sé si ella tiene razón, que yo ya no... La razón va a tener que con un hombre te enamore, y te guayé a poner con lo guapo que tú eres. Si tú tuvieras el ceime, si tuvieras una filometía. ¿Cómo te va a querer nadie con el ceime? Por eso tú no tienes el ceime. Que le des a disfrutar de vivir la vida, ¿no? Digo yo. Pero es que a mí... Y tú vas a llorar, yo no lloraba. En el pueblo que yo tengo, me ha costado mucho trabajo de venir y de contárselo. Ella que está independiente, ¿sabes tú ya? Yo llevo viuda 20 años ya, pero yo nunca jamás la vida. Pero oye, a su tía. Pues yo, 20 años viuda, y hay que en mi montanatorio hacer amores de un día. Yo nunca ni ella, por eso me ha visto, que estoy más arregladita, porque tengo esta ilusión, tengo... Claro, no sabés, que nadie te quite esta ilusión, y las hablas de vivir. Ni hijo ni hija. La señora con gafas ha aconsejado a la madre, tiene que ser feliz, y no importar de lo que opine su hija. Su felicidad es lo primero. Veamos si sigue su intervención, cuando la hija vuelva a la escena. Ya. Yo voy a ir a Guayner. Bueno, que ni que te va a tomar tan mal, hija, yo venía... Es que tú me apoyaras, es que tú quieras... Pero ¿cómo te voy a apoyar? ¿Pero cómo te voy a apoyar en una cosa así? Yo desde que estoy con él, pues tengo más ganas de salir, de entrar... Es que a ti te ha comido la cabeza, te ha comido el coco, y tú estás ahí creyéndote ahora que has conocido al amor de tu vida. Vamos. ¿Qué te olvides de él? ¿Que te tienes que olvidar de él? No me digas esto, que después de 20 años, es la primera vez que me vi un... Mira, yo te digo una cosa. Tú tienes edad de estar con tus nietos. Haciendo punto de cruz. Haciendo punto de cruz. Tú me tienes que estar cuidando a los niños. Y te pones a hacer crochet o te pones a hacer... Yo siempre voy a estar ahí, hija. Yo a ustedes no les voy a fallar, yo siempre voy a estar ahí. Eso es distinto. Una cosa es... Sí, y la gente que va de ese cuando te vea de un tío del brazo que no es mi padre, ¿eh? Es importante. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Es otro planeta. Es otro planeta. ¿Piensas un poquito en tu familia? Elige. O tu hija y tus nietos, o el viejo ese que has conocido. Porque yo no me ponga en el tapieto, hija, por Dios. Ah, encima. O sea, que encima te vas a pensar si elegí entre el viejo ese o yo, ¿no? Pues te lo digo muy claro, mamá, que como sigas con esta tontería... Como sigas con esta tontería, es que dejas de verme a mí y a tus nietos para toda la vida. Pues sí, ya estamos. No te lo quería decir por teléfono. No, que me voy, vamos, que te vas a quedar aquí y que venga tu vieja a recogerte. Y cuando nuestra actriz se levanta después de darle el último átom a su madre, la señora con gafas explota. Yo le voy a decir a esta musasa porque esta musasa capaz de decirme a mí a ti no te importa nada. Pero yo no comparto la opinión de esta musasa. Es que no la estoy compartiendo contigo. Con los jóvenes que tú eres, que tú le estés hablando fíjate a tu madre para que cuides de tus hijos. Ella tiene que hacer su vida. Que está hablando con 60 años que tiene tu madre. Como tú puedes decirle a ella que no es su vida, deja tu madre que hace 20 años que tu madre le murió. Como tú puedes decirle a tu madre que no eres un culo hombre para que cuides de tus hijos. Esto yo no lo veo justo. Gentita joven como tú eres, en el siglo XXI yo no lo veo justo. Que tú le hables de tu madre y me vete en una cosa que a mí no me importa. Pero me estoy enterando como tú le estás hablando a tu madre.